¡No quiero ser pardado, estúpido plan! ¡Estúpido y naquísimo plan! Tú la distraes mientras yo entro a la iglesia. ¿Y qué tal si me atrapa? Ándale, ¿sí? ¿Eh? ¡Ash! Está bien. Pues ya qué. ¡Gracias! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Que me abrazo, naco! ¡Suéltame, suéltame, que se me olvida el inglés!